En este vídeo os voy a hablar del mejor truco sexual del mundo, la comunicación. Cuando los sexólogos hablamos de comunicación no hablamos de los medios de comunicación ni hablamos del hablar por hablar, sino de una comunicación efectiva y con una atención plena, con verdadero interés. ¿Vale a ser comunicación cuando tú escuchas a tu pareja o cuando le preguntas de corazón para aprender y para mejorar vuestra relación? Pues sí, esa es la clave para un sexo excepcional para toda la vida, con quien quieras y como tú quieras. ¿En qué consiste? Consiste en decir de verdad, sinceramente, lo que uno quiere, en atreverse a pedir, en atreverse a proponer. Porque sí, porque si no, ¿cómo se entera al otro? Lo que no se dice no existe, es una norma que yo tengo siempre, siempre y que normalmente esperamos a que el otro sea un adivino, poco menos, y que sepa darnos lo que queremos o que salga de él, ¿no? Si lo tengo que pedir, entonces no lo quiero. Bueno, pues entonces lo vas a tener. O hay muchas probabilidades de que no lo tengas. Yo te aviso. También una buena comunicación es preguntar. Cuando el otro no habla demasiado o le cuesta más, ponérselo fácil, ¿vale? ¿Cómo sé lo que te gusta a ti? Si no te lo pregunto, pues yo adivino, tampoco soy, ¿vale? Saber escuchar, cuando el otro nos pide algo, no nos está haciendo una crítica, sobre todo si es nuestra pareja. Eso de que mi pareja me ataca, no. Si es tu pareja, no te ataca, ¿vale? Y si te ataca, entonces está empezando a no ser tu pareja. Las propuestas en pareja son para la mejora. Igual hay que saber cómo hacerlas. Pero si tu pareja te dice, tócame aquí, hazme allá, escucha, abre tus orejas, porque es de tu máximo interés satisfacerlo o satisfacerla. Ya he hecho vídeos sobre cómo satisfacerla a él, también sobre cómo satisfacerla a ella, van a ir saliendo aquí. Y al final, el truco final siempre es el mismo. Pregúntale, que no eres adivino, ¿vale? Y que lo que le guste a tu pareja, puede que no le guste a otra persona. Lo que tú sabes de tu sex, o lo que has leído, o lo que algún sexólogo por ahí te ha dicho, que es un truco mágico, puede no funcionar. Así que comunícate. Pide, propon, pregunta, escucha, sugiere. Todo esto es importantísimo. Sobre todo, si decides pasar con la misma persona mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, las personas cambian, nuestras opiniones también, nuestros apeteceres y nuestros gustos también. Así que salvo que lo comuniques, no existe. Así que sí, la comunicación es la clave del éxito en pareja, del éxito en el amor y del éxito en el sexo, la negociación y todo lo que pueda salir de esta. Al fin y al cabo, es sexo oral, ¿no? Espero que con esto te quede claro que tienes que lanzarte a hablar y que tienes que escuchar más también. Nos vemos el miércoles que viene en un nuevo vídeo. Si este te ha gustado, aunque fuera breve, pero directo, dale al like, compártelo con esa persona que le cuesta tanto hablar, que le cuesta pedir y... ¿Cómo voy a decir yo eso? ¿Vale? Así que espero vuestros comentarios y nos vemos. Chao.